Música Tuvimos la oportunidad el 24 de septiembre en honor a todas las actividades de turismo de celebrar el segundo congreso internacional de Aerolíneas, Turismo y Hotelería. Se llevó a cabo en el auditorio del Politécnico Gran Colombiano con la presencia de todas las entidades relacionadas con el sector como son el Viceministerio de Turismo, ProColombia y diferentes empresas internacionales relacionadas con el tema de Aerolíneas y Turismo. Música Tener expertos internacionales en temas de tendencias tecnológicas es muy importante y para nuestra comunidad significa un avance y un mejor perfil para nuestros futuros egresados. Música Se le dio la oportunidad a todos los estudiantes que participaron en dicho congreso de conocer realmente cuál es esa relación que tiene la parte digital con la utilización en cada una de las empresas relacionadas con el turismo, la hotelería pero principalmente las aerolíneas. Politécnico Gran Colombiano